Ah y 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 pero bueno, y bueno, nuestra nueva adquisición, por favor, Berenice. Ok, bueno, pues es un gran amigo Jaraquiri, y bueno, que se integre con nosotros el día de hoy, y obviamente, amigos, hoy tendremos una transmisión bastante, bastante diferente, porque independientemente de que Jaraquiri es un conocedor también de la lucha libre, aparte de eso, Juan Carlos, es enmascarado. Bueno, así es, Berenice, bueno, pues los ojos están volteando a Salamanca en esta presentación de E.A.W., los kamikazes del aire, y bueno, nuestro estimado amigo Jaraquiri, bienvenido, los micrófonos son tuyos. Gracias de nuevo, Juan Carlos, Berenice, Berenice Juan Carlos. Pues ahí está el ídolo local, el gallito colorado, famoso, baratero, bonetero, ahí lo puede usted ver, el de la malla roja con los rayos blancos, y la botarga negra, ahí está en el azotón, llaveando contra el mismísimo terror negro. Una lucha que ahorita se está llevando 100% técnica, con algunos salpicones, algunos detalles de jiribilla que le están poniendo los cuatro contendientes en relevos, en relevos sencillos. Ahí está, un poquito de lucha de pie, es un gusto enorme ver que la verdadera lucha libre existe, y la excepción no podría ser aquí en Salamanca, Guanajuato, va saliendo avante, el lado técnico, con el gallito, el gallito colorado, compañero de Matrix. Que se escuchen esos gritos de animación para el ídolo local, el gallito colorado, famoso, baratero, bonetero. Así es, Jaraquiri, y bueno, pues estamos mucho, muy emocionados por estar en esta gran función, y obviamente de ver a las estrellas del estado de Salamanca, que ocasionalmente cualquier otra empresa no les da la oportunidad, y en EAW tenemos que recordar que EAW hace un casting a nivel nacional e internacional, para que cada uno de los luchadores, tanto locales, donde nos lleguemos a presentar, como luchadores de otros estados, se puedan presentar en este gran y majestuoso ring de dos pisos, y en una producción tan importante como lo que es EAW. Sin dejar atrás que nosotros no somos copia de ninguna otra empresa, al contrario. A EAW últimamente han salido 10 mil empresas que están copiando todo lo que EAW está haciendo. Recordándoles que los luchadores de EAW no son que EAW vaya y los busque, no. Los luchadores saben que EAW es una empresa tan impresionante, nueva, pero al mismo tiempo con una estructura basada en proyectos a gran escala, que no nos vamos a una funcióncita pequeña, sino nos estamos yendo a lo máximo de la lucha libre, para estar a la par con otras empresas, y si no a la par, mucho mejor que otras empresas. Y que los luchadores son los que se están acercando actualmente a EAW, porque saben que es una opción maravillosa. Así es mi querida Berenice, bueno amigos, mientras estamos viendo la evolución en el segundo piso de este majestuoso ring, queremos reiterarles que EAW, los kamikazes del aire, es una empresa, pero es una empresa que viene con nuevas cosas, con nuevas innovaciones, y lamentablemente mucha gente viva, incluidos algunos luchadores, están pretendiendo aprovechar del esfuerzo de Eduardo Soto y Marcos Medina en esta nueva empresa, y empiezan a ver las copias, empiezan a ver la creación de nuevas empresas, que ojo, no son nuevas empresas, simplemente son promotores de lucha. Así es, recordemos que una empresa debe de estar bien establecida, con tener metas a futuro como la EAW. Ellos son simples promotores de lucha libre, que contratan el ring, que contratan a luchadores de otros lados, y bueno, EAW, el concepto es original de la idea de Eduardo Soto, de Marcos Medina, en conjunto con Rossi Moreno, que también está con nosotros, y es gente que tiene toda la experiencia del mundo, en el medio de la lucha libre, y que les podemos asegurar que la quinta fecha aquí en Salamanca, serán mil fechas más a nivel República Mexicana. Así es, amable televidente, y bueno, seguiremos platicando con ustedes de esta nueva empresa que se crea, precisamente para darle oportunidad a estos jóvenes con el concepto de lucha aérea extrema, y bueno, por lo pronto tendremos que ver qué hace ese sujeto de amarillo, Berenice, por favor explícanos. Bueno, pues ahí tenemos a América, como le dice Juan Carlos, al sujeto de amarillo, y bueno, pues estamos viendo evoluciones muy técnicas, Jaraquiri Juan Carlos, es algo que comúnmente nos cuesta un poquito más de trabajo ver, porque casi todos se basan en lo aéreo. Aquí estamos viendo una lucha mucho más técnica, mucho más con lucha olímpica, con lucha grecorromana, y que bien decíamos hace unos días, la lucha de E.A.W. no nada más es lucha aérea, sino es un conjunto de todas las ramas de la lucha libre, como la lucha olímpica intercolegial grecorromana libre, conjuntamente con la lucha aérea. Es importante hacer destacar, Berenice, Juan Carlos, que el esfuerzo de estas dos duplas se está haciendo evidente, cada quien tiene sus partidarios, ahorita de momento están tomando una leve ventaja los rudos, que son el sujeto de amarillo, y el sujeto de negro, que es terror negro, pero es la primer caída, y vamos a ver qué pasa. Recordemos que estas luchas son todas a una caída, mi querido Jaraquiri, con límite de tiempo. Ahorita esta lucha es con límite de 10 minutos, Juan Carlos. De los cuales ya llevamos casi 8 minutos, y creo que los rudos van a ganar, mi querida Berenice. Eso no es posible, Juan Carlos, aunque estoy como dudándolo, porque estoy viendo por ahí algunas acciones muy violentas de parte de los rudos, en contra de mis queridísimos y amados técnicos. Además, ven nomás el cuerpo de Matrix. O sea, la verdad es que, si no hablo, querido público, es porque estoy observando detenidamente esta lucha. Bueno, pues, yo no estaría tan entusiasmado por ese cuerpo. Dirían, en mi rumbo tiene cuerpo de perro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mi querido Jaraquiri, tu opinión es importante en esta contienda, con este espectacular salto. Bueno, pues, yo pienso que esto no se acaba, hasta que se acaba, como diría el bien recordado Fernando Marcos, cronista televisivo de Fútbol Soccer. Ahí está, ¿qué tal el gallito colorado? Lanzándose contra el terror negro, ya la agarró contra él. Y el sujeto de amarillo va a volar, quiere volar el Águila de la América. Quiere volar. Y bueno, estamos viendo ahí una plancha perfectamente ejecutada, que difícilmente, porque tiene un juego de cuerdas bastante impresionante, ya que ni siquiera se tomó de la cuerda para poder lanzar esta fabulosa plancha, Juan Carlos. Pues más que Águila me pareció su pilote. Por lo tanto, no creo en este tipo de amarillo. Y bueno, acabamos de ver el lance de terror negro, que desgraciadamente no pudo acertar contra sus enemigos. Y ahí tenemos ya que ganó Miss Técnicos, Juan Carlos. Bueno, pero debo de estar de acuerdo ahorita, porque el sujeto de amarillo echó a perder todo el asunto. Ahí están y mira, Matrix, qué bueno, qué barbaridad. Un descubrimiento más de E.A.W. y que aparte de tener un gran físico, es un gran luchador. ¿El que tiene cuerpo de perro? No le digas así, Juan Carlos, tiene un cuerpazazazo ese muchacho. Bueno, pues los técnicos ganaron, no muy a mi gusto. Bueno, ahora sí, porque estaba el tipo de amarillo ese. Bueno, pues de plumífero a plumífero y de negro a negro, ganaron el gallito colorado y Matrix. Salió más abusado el gallo que el Águila. Y Matrix el otro de negro, que fue el tornado negro. Primera lucha al límite de 10 minutos. Funciona en Salamanca, Guanajuato. Ganan los técnicos Matrix y Gallito Colorado. Bueno, amigos, por favor, continúen con nosotros aquí en A.I.M. Sport con E.A.W. Los Kamikazes del Aire. Y recordemos que la lucha libre nunca será igual aquí en E.A.W. Y de aquí salió para el mundo. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!